Gracias a mi amigo manager Rubén Pulgar Lazo, CEO en RPL Media. Hoy para Leandro Gasco es un gusto enorme reconocer al cantante del grupo La Noche, Gabriel Morales, hijo de Alexis Tico, desde Chile. Así que este grupo, ustedes lo escucharon, suena divino, tiene una historia impresionante. Grupo La Noche de Chile para el Mundo, ícono de la cumbia, de la música tropical, porque la noche, la historia continúa. Maestro talentoso Gabriel Morales, qué grato tenerte en contacto por AM830 Kilohertz, Radio del Pueblo desde Buenos Aires para Argentina y en la transmisión internacional. Gabriel, ¿cómo estás? Hola, Leandro, mucho gusto, estoy muy bien. Gabriel, muchas gracias por la invitación, por tu tiempo y un gran saludo a toda la gente que está escuchando Radio del Pueblo. ¡Qué maravilla! Contratado como locutor. Muchas gracias. Vos sabés que yo, bueno, la verdad que me encanta, me encanta todo este tema que pusimos. Bueno, todos los temas son fantásticos porque además desconectan, hacen bailar, uno a veces sale del foco de cualquier preocupación. Pero fuera de eso, este tema en particular, te digo que además por la letra, que no hay nada más bonito en el mundo que la libertad. Así que me encantó eso, me encantó eso. Bueno, la historia de la noche, digámoslo, Gabriel Morales, nace en Catemu en 2000 como una inquietud creativa y artística de Alexis Morales, que es tu padre, director y creador, conocido popularmente como Alexis Tico. Hablamos del grupo La Noche, hablamos de música candenciosa, letras que impactan en una época, pero de allí en más con todo también, compuestas que realmente logran la identificación de esas composiciones. Por ahí hay que citar que se produce el origen del primer disco, Pasión Caliente, con seis temas originales, también seis covers, y de música esos covers, Santa Fecina de Argentina. Es decir que ahí hay una mancomunión de alguna forma entre esta República Argentina y Chile a través de la música, ¿no? Éxitos como Yo no fui el primero, Pechos Calientes, Caricias y Besos, Señor Locutor, Mi locura y pasión y tantos otros de esta primera producción, ¿no? También en 2002, ya yendo Gabriel en la línea de la evolución del tiempo, nace el segundo disco llamado Te lo dice, con sucesos como Me enamoré de una cualquiera entre amor y copas, la mujer de mi vida y el cover en un pequeño motel. Luego vamos a seguir repasando la trayectoria del grupo La Noche, pero a ver, quiero que nos cuentes, Gabriel Morales, desde cuándo eres tú el cantante del grupo, de tu conexión con este grupo, por supuesto, de las vivencias, de tu padre querido y de esa pasión con talento que recorre tus venas y que, bueno, es también tradición, en definitiva, de artistas de lo mejor en Chile y con tanta alegría, tanta alegría y tanto buen ritmo para el mundo. Claro que sí, querido. Mira, la historia con el grupo La Noche conmigo es bastante, se remonta desde el año, no sé, por 2006, cuando los chicos estaban ensayando, imagínate, cuando el grupo La Noche empezó, yo tenía solamente seis años de vida. Entonces, claro, se hicieron los primeros discos, después empezaron a hacer el disco Amor entre sábanas y mientras estaban ensayando, yo me metía a la sala de ensayo, veía a todos los tíos tocando las canciones, a mi papá en el teclado, dirigiendo, de repente le apagaba el teclado y salía corriendo como parte de una broma. Entonces, de chiquitito siempre estuve metido escuchando la cumbia al lado de la pieza, en la sala de ensayo. Y particularmente en la banda, yo comencé como fotógrafo, imagínate, en el año 2012, en la gira del reencuentro. Posteriormente, en el 2015, comencé a tocar teclados, después empecé en el 2016 a hacer teclados y coros, y finalmente en el 2019, le acerroché el piso al cantante que estaba en ese tiempo y me quedé como cantante del grupo de la noche hasta el día de hoy. Qué bueno, ¿no? Y además tienes una voz maravillosa, ¿eh? Que la verdad podrías interpretar cualquier género, se distingue eso. Y bueno, y además le has dado una impronta, una personalidad, la verdad, en escena, digo, en el escenario y eso se siente, yo sé que te lo retribuyen, ¿no? Es muy lindo eso. Y cuéntame también de tu padre, porque tu padre tiene una trayectoria muy interesante también como compositor, quiero decir, como creador. Y además como, sí, de alguna forma ha tenido esa visión, ¿no? De darse cuenta en determinado momento que era este grupo el que faltaba, el que iba a generar algo especial, iba a consolidar también una marca ya internacional, ¿no? Digo, esa cuestión de pionero, de observación, de creación y de adelantarse un poco a ese gusto popular que hoy permanece, ¿no? Sí, muchas gracias querido por tus palabras. Y claro, Alexítico, mi padre, ha empezado, empezó a componer por ahí por el año 97, cuando él aún estaba perteneciendo a la grupación argentina Garras de Amor. Entonces él tenía su proyecto aparte, que era La Noche, lo comenzó en el año 2000. Y claro, bien dices tú, comenzó lanzando seis temas originales y seis temas covers. Y desde su tercer disco hasta la fecha solamente hemos hecho canciones originales. Y déjame decirte que es un trabajo bastante difícil porque cualquier banda, no sé, para hacerse popular podría, no digo que estoy, no estoy diciendo que es fácil, pero se podría tomar un, no sé, un año más o alguna canción que esté sonando popularmente, hacer la cumbia y llegar a cobrar después a los eventos. Pero hacer una canción desde la nada, que la gente empiece a conocerla, como lo hizo Alexítico con el grupo La Noche en el año 2009, 2010, hasta la fecha, es un trabajo bastante difícil porque tienes que encantar al público con algo que tú mismo creaste, con una creación que nadie más ha escuchado. Entonces, no sé, porque quiero ser libre, también escrita por la mano de Alexítico, pudo reflejar y estar justo en el momento preciso para que la gente pudiera identificarse con esa canción y dándole el éxito al grupo La Noche hasta el día de hoy, imagínate. Sí, una maravilla y doble el mérito. Es doble el mérito cuando además de lucirse en el baile, en la interpretación, lo pueden hacer desde el destaque con composiciones propias que tanto gustan realmente. Bueno, tú lo mencionabas, ese tercer disco en la trayectoria, tercer disco que suma trompetas y un poco de velocidad, dando ese nuevo aire a esos ritmos que acompañan letras plenas de picardía, de desamor y amores prohibidos. Fue para septiembre de 2006, ya sonando éxitos como Lástima, que nadie se entere el álbum que citaste, Amor entre sábanas, que posiciona ya siete temas en los rankings radiales, como, a ver, que nadie se entere, es el amor y volar, amor sobre cuatro ruedas. Lástima, ya dije, ella te fue infiel y como la lluvia. Y en 2009, que fue un año muy particular para la historia del grupo La Noche, porque son invitados al Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, el más importante de América, y obtienen en el escenario la importantísima, preciada Gaviota de Plata. Luego de eso, digamos, Gabriel, que habrá dos meses a pleno en un reality show propio por el Canal Nacional Mega con una altísima audiencia en Chile. Más adelante va a dar origen, nace el cuarto disco, prácticamente que ha tenido mucho que ver ese contacto con el público en las giras, donde se destacan temas como el que escuchamos, Quiero ser libre, Mal Amor, éxitos grabados en los estudios NOX de Catemu, pero también mezclados aquí en los estudios Panda de Argentina. A ver, más de 75.000 copias vendidas de esa producción que obtiene disco de platino, por supuesto, hablamos de En tu cuarto. Y sigue, y sigue, porque han sido todos los discos, cada uno con su particularidad, pero han sido un suceso en Chile y han permitido también que el grupo lidere giras por distintos países del mundo. Y decididamente, a mí me gusta hacer este repaso, y que todo el mundo se entere y que también vayan a las redes para seguir redescubriendo. Contame un poco cómo es la interacción con el público, porque yo sé que siempre, Gabriel, están en conciertos, en giras, y yo, vos sabés que siempre digo que más allá de que uno pueda estar en un lugar un poco más íntimo o en un gran estadio, se percibe y se siente eso. La pasión por el arte, la música, que también permite, como en este caso particular, alcanzar un clima de identificación, pero también sacar de lado, correr, como cuando uno corre la mesa y se pone a bailar en una casa, en un hogar, pues más o menos lo mismo, dejar cualquier tipo de preocupación, que sea familiar, económica, lo que sea, y entrar en ese mundo maravilloso del ritmo del baile y por supuesto de la alegría. Contame un poco de esta interacción, ¿qué te dicen cuando termina el concierto o en el medio, cuando te piden las canciones, cuando te reconocen, te abrazan, ¿cómo es ese vínculo con tu público? Mira, el público chileno siempre ha sido muy cariñoso con el grupo a la noche, siempre que vamos a los conciertos la gente nos recibe muy bien, individualmente, yo como cantante también he recibido mucho cariño de parte de todo el público, porque me dicen, oye, qué bacán, o qué genial que estés cantando en la noche al lado de tu papá y se parecen hartos, aparte, tengo el plus de que tengo el pelo largo también y crespo, igual que Alexítico y nos parecemos bastante, mucha gente, de hecho, nos confunden, me dicen a mí, oye Alexítico, nos sacamos una foto, y yo, ya, bueno, y después van caminando esa gente para otro lado y sale el verdadero Alexítico y le piden la foto, entonces tienen dos fotos con Alexítico, así que se dan súper contentos. Otra vez vale doble, Gabriel, vale doble. Claro, claro que sí, y particularmente el público argentino también nos ha recibido bastante bien, recuerdo una gira que hicimos hace dos o cinco años, más o menos, no me acuerdo, fuimos a Las Lajas, en Neuquén, estuvimos tocando en, precisamente en Las Lajas y también el público nos quería comprar discos, nosotros justo en ese tiempo estábamos promocionando un disco y claro, la gente súper cariñosa, afectuosa con nosotros, se sabían todas las canciones del grupo La Noche, así que por eso también destaco muy importante la participación y la presencia que tiene la radio en la difusión de nuestras canciones, así que querido Leandro, te agradezco de sobremanera todo el esfuerzo que tienes por tener una radio, por estar promocionando música, así que nosotros los músicos, los artistas, no seríamos nada sin ustedes los locutores radiales. muchas gracias Gabriel Morales y agradecemos también que sé que es muy bueno el vínculo tuyo y de tu padre con Rubén Pulgar Lazo que yo veo que trabaja, es impresionante porque está ocupado de todo las 24 horas, ¿no? y me encanta eso de ser tan multifacético, ¿no? de estar pendiente de todo, o sea que yo hablaba con Rubén y me dijo, no, tenés, sí o sí, tiene que salir Gabriel, hay que reconocerlo a Gabriel Morales y al grupo La Noche y bueno, nos adentramos y nos pusimos a hablar de la trayectoria del grupo y yo dije, por supuesto que sí, por supuesto que sí y bueno, aquí el reconocimiento especial para ti y bueno, por supuesto para tu padre que ya digo, hay una mancomunión ahí, un talento que lleva a ser la sangre y un carisma que se distingue en el escenario y qué bonito que puede estar armonizado realmente y brillar porque los dos brillan y lo harán por siempre una vez que uno alcanza ese cariño del público, bueno, eso es definitivamente para siempre. Año 2010, Gabriel, son ovacionados en todo Chile, segunda vez, segunda vez en 2010 que son invitados, grupo La Noche, al gran festival internacional de Viña del Mar, por ahí papá Alexítico produce Sígueme, disco con temas destacados, Si me dices adiós, dame un besito, tú eres mi luz, dame tu swing y por supuesto que cuando uno compone está toda la vida haciéndolo y qué sé yo, a lo mejor viaja a algún lugar o no sé, está haciendo otra cuestión y viene, baja la musa de la inspiración y eso será para siempre, ¿no? pero ahí estamos haciendo una secuencia, a lo mejor en línea de tiempo para precisar que en el año 2015, después, como digo, siempre de experimentar nuevos sonidos y componer, Alexítico, bueno, ahí se produce, se compone, se edita Habitación 106, Habitación 106, el disco de Grupo La Noche que obtiene disco de oro por ventas, ¿eh? Y también yo he vivido mucho con este programa y, bueno, también con, digamos, entrevistas y producciones que uno ha hecho para Europa y para Estados Unidos, lo difícil, lo nada sencillo que ha sido para todos, porque, claro, volviendo al tema que pasábamos de Quiero Ser Libre, no hay nada más bonito que la libertad y si a ti de alguna forma te encierran o te prohíben o no te dejan conectarte con un ser querido incluso estando enfermo, creo que no haya nada más oscuro y peor en el mundo, ¿no? Y los artistas yo sé que vivieron con mucho sufrimiento porque no podían expresar su arte y no podían llegar al público, por lo menos en el contacto directo que es tan bonito en los shows y entonces en ese tiempo de confusión, de encierro, de temor con la terrible pandemia, aún con aquella cuestión del streaming, ¿no? que un poco estaba surgiendo más fuerte, pero pese a todo gestaron el grupo La Noche ese nuevo disco Motel Mil Estrellas que nace precisamente luego de un gran trabajo en el año 2023 destacando temas como Esa chica super Only Fans El Delicioso El Delicioso Me Enamoras y un muy buen tema también que me gustó mucho que lo escuché este Me Enamoras que suena fantástico me gustó realmente No, y cada uno me parece que debe tener una respuesta especial en los seguidores en el público porque claro ¿sabes qué pasa Gabriel? que uno también contempla cuando piensa y les reitero a todos los que nos están escuchando por AM830 Kilohertz en Radio del Pueblo en contacto que están sintonizando la radio escuchan la voz de Gabriel Morales que es precisamente el gran cantante con tradición familiar del grupo La Noche desde Chile vivo directo para toda la Argentina y un poco más porque ahora también con las redes que nos pueden estar escuchando en Europa en Miami que de hecho nos escuchan por todo el mundo pero no te decía que lo lindo también de la música es imaginemos los eventos ¿no? Gabriel Morales de repente qué sé yo un cumpleaños un casamiento una boda o no sé algún tipo de festejo y ahí la música de ustedes y lo que va a pasar es que en esa reunión una vez que bailen la música van a lograr eso ¿no? que la música la van a incorporar y pasarán los años y te acordás en tal casamiento o en tal evento cuando estábamos bailando y compartimos ese tiempo y sonaba el grupo la noche ¿no? y me parece que eso es una de las cosas que más bonitas que genera más satisfacción porque en definitiva se quedan para siempre en el mejor momento de un ser humano ¿no? claro que sí esa es la presión que tenemos nosotros como artistas y particularmente yo como cantante porque digo ya si grabo esta canción este día debo hacerlo de la mejor manera posible porque esta grabación va a quedar grabada y después ya no se va a poder editar y va a empezar a sonar y si me equivoco o si es que hago algo que no me gusta o si es que le faltó algo más que colocar no se va a poder editar así que grabar una canción es una responsabilidad enorme porque imagínate la trascendencia que debe tener o sea las canciones quedan a perpetuidad entonces va a estar esa canción aunque no se escuche aunque no sea famosa en 10, 15 años más va a sonar tal cual como lo grabaste ese día entonces es una presión bastante gigante así que hay que hacerlo con mucha responsabilidad harto ensayo antes de poder ir a grabar y creo la gente va a poder recordar las canciones en los momentos eso es lo lindo de la música que te transportan a eventos no sé nosotros tocamos en matrimonios en cumpleaños en divorcios tenemos canciones para todas las ocasiones escuché escuché ¿lo escuchaste? sí bueno está bien por aquí en Chile nos piden harto el divorcio ¿sabés lo que pasa? no ¿sabés lo que pasa Gabriel? qué sé yo no también es cierto que vivimos tiempos no sencillos y que a veces también cuestiones económicas y demás pero a ver la música permite eso ¿no? ese clima especial que también permite incluso que servir digamos en tiempo de alegría para un cambio de época ¿no? dice bueno esto a lo mejor no fue tan bueno en mi vida ahora vendrá algo mejor me voy a sumergir en la música del grupo la noche voy a bailar y bueno que se vengan tiempos mejores ¿no? eso también me parece positivo y atractivo ¿no? claro que sí pues eso es lo bonito de que uno le puede dar la interpretación a las canciones entonces qué mejor que con cumbia de grupo la noche para poder alegrar el corazón eso es oíme después me vas a contar porque yo sé que bueno me decías con aquella anécdota de los teclados y ya desde los seis años pero me imagino que también también este por allí en la escuela o en las reuniones esa vocación artística esa pasión heredada pero también renovada este como joven digamos que sobresalía ¿no? claro que sí imagínate yo de chiquitito que empecé con clases de de canto mi papá cuando estaba en el estudio me adestraba el oído me hacía reconocer acordes mayores acordes menores ya yo con nueve años chiquitito entrenando el oído así que claro hay una carrera que se va formando desde pequeño yo nunca imaginé que iba a llegar a ser el cantante de grupo a la noche pero en mi círculo siempre se se decía decían oye en diez años más tú vas a ser el cantante de grupo a la noche me decían los amigos y decían no ¿cómo se te ocurre? si está mi tío acá uno inocente pensando que iba a durar para siempre pero lo bueno es que afortunadamente este este cargo me pilló preparado en local así que siempre estoy aprendiendo para poder hacer lo mejor posible en cada interpretación en cada presentación en vivo así que muy feliz de todo el cariño que hemos recibido en esta etapa que ya llevamos más o menos cinco años así con el grupo de la noche así que yo personalmente feliz y también por la oportunidad agradecido de la oportunidad que me está brindando mi padre el exítico y yo le digo soy el cantante que le va a dar más ¿cómo se llama esto? estabilidad estabilidad a la banda porque no voy a llegar un fin de semana y decir no sé que me quiero ir me voy a hacer solita me volví loco no yo de aquí derecho fuerte y derecho no y que es doble la responsabilidad también es doble la responsabilidad porque en definitiva estás mostrando todo tu talento y también estás preservando un legado familiar artístico en definitiva entonces me parece que también será doble el orgullo de tu padre de tenerte al frente del grupo y que está bien ganado el lugar que tienes y solidificado también como tú lo dices ¿no? y todo llega en el momento preciso ¿viste? eso también es bonito en la vida que las cosas lleguen hay una hora indicada un momento indicado ¿no? y eso también me parece que hay que mencionarlo en este momento tú decías nombrabas a tu padre a mí me gusta mucho en los conversatorios preguntar quiénes cercanos digo familia afectos amigos a lo mejor que quieras tú nombrar porque son importantes en tu camino en definitiva porque más allá de las oportunidades hoy por hoy te apoyan te alientan frente a cualquier dificultad y te dicen Gabriel seguí adelante es lo tuyo ¿te gustaría mencionar? a ver sí por supuesto principalmente a la familia que tengo personalmente a mi pareja que me ha apoyado bastante ella estuvo desde el principio desde cuando yo era tecladista ¿cómo se llama? ella se llama Mitzi así que le mando un besito gigante internacionalmente pasando por la cordillera los andes un besito trasandino Mitzi Mitzi Poo que bueno y me tiene nombre de artista ¿canta también no? de repente canta en la ducha pero así públicamente no bueno pero debe tener bonita voz y gran corazón porque si está junto a ti está bueno eso imagínate todo lo que he tenido que soportar aparte de que yo tengo baja autoestima ella desde que la conozco me ha empezado a levantar me decía no tú puedes hacerlo entonces sin el apoyo de ella no podría haber estado acá bueno es que es así cuando uno encuentra otro ser humano y hay esta cuestión de plenitud de coincidencia y bueno seguramente es una retroalimentación ella eleva tu espíritu y tú también le brindas cariño y está junto a ella así que me parece fantástico que bueno que la hayas mencionado no sé hay alguna otra persona que quieras elevar sí bueno mencioné a mi familia a todos mis círculos a todos los maestros que me he topado en la vida que me han enseñado desde que soy chiquitito la profe de piano que me enseñó en mi pueblo en Catemo a mis profes de canto entonces siempre agradecido por todo el cariño y toda la entrega que me han brindado en esto en este arte que me han enseñado a amar ser cantante porque en un principio yo no quería no me gustaba porque para ser cantante mira tienes que tener la personalidad del cantante eso significa que tienes que ser florerito de mesa llamar la atención todos para allá todos para acá entonces a mí yo que conozco cantantes desde que soy muy pequeño me caían mal porque eran demasiado estrellitas que tema eso que tema eso de bueno yo vengo entrevistando cantantes grupos y demás desde los 14 pero quiero decir no no y hay un tema que siempre uno se plantea porque yo digo ay mira yo he conocido a grandes personalidades y que pueden tener estrella en Hollywood Grammy Emmy Billboard todo y vos sabés que hay una constante pero los que realmente han sido enormes o lo siguen siendo guardan esa cuestión de la humildad porque el ego en definitiva cuando a lo mejor tiene que estar bien colocado para decir acá estoy yo y despliego mi potencial mi canto y todo pero no para alejarte ni de tu círculo ni para creerte más que otros porque entonces cuando vos te crees más que los demás dejas de aprender y dejas de ser ¿no? y hay muchos que sí tienen un ego que es para salir corriendo Uff sí en este ruro está lleno pero bueno con el tiempo es que eso los perjudica también con el tiempo ojo sí es importante tener un poco de ego porque sin el ego uno tampoco podría pararse enfrente a las personas a interpretar su arte pero ya cuando se te va en medida y ya empieza a olvidar tus raíces de dónde viene o tener una conversación simplemente con una persona ya ahí ya se pierde todo y claro se pierde el artista que tú querías ser desde un principio tenemos tantas anécdotas alguna vez alguien dijo bueno usted con quién se quiere comunicar ahora tendrá que hablar con el asistente del asistente del asistente le digo bueno mañana hablamos Dios hay uno solo Dios hay uno solo bueno no pero también es cierto que hay gente maravillosa con carreras en el cine y en la música inmensa así que ellas mismas tienen la humildad de a lo mejor levantar un teléfono o lo que sea y es bonito eso y de entregarse al público y a mí me ha pasado con gente que qué sé yo a lo mejor incluso con grabaciones ¿no? que un talento una trayectoria y premios por el mundo y te dicen ay lo dije bien está bien lo que cantea a lo mejor la capela lo que sé y digo ay Dios mío ¿no? entonces bueno de eso se aprende también a ver Gabriel digamos porque esto es muy importante la noche es ícono de la cumbia en Chile y más allá 24 éxitos en la memoria de Chile y en el mundo desde el año 2000 giras por todo el país por América y por Europa más de 1700 representaciones más de 9 millones de personas que los han visto en vivo y más de 120 millones los han escuchado Grupo La Noche a través de las plataformas digitales por tanto amigos que nos están sintonizando estamos en vivo y en directo reconociendo por toda la Argentina en las ondas a el cantante gran cantante del grupo La Noche Gabriel Morales no se pierdan la música y no se pierdan su testimonio porque vale la pena la marca La Noche como bien me decía Rubén es de exportación es mundial y cada lugar que pisan escenario que llegan pues brillan con todo y lo conquistan así que contame un poco Gabriel cómo sigue este año o lo que queda de este 2024 y también no sé proyectos que tengan por allí y me vas a confirmar también el tema de las redes porque por ejemplo yo sé que si uno busca por ahí que hoy es fácil se googlea se pone Grupo La Noche Chile o Grupo La Noche o La Noche que es facilísimo La Noche en Spotify en Apple Music en Deezer o arroba Grupo La Noche Chile en YouTube arroba La Noche oficial en Instagram o sea están por todos lados claro que sí afortunadamente nos hemos ido actualizando a medida que van apareciendo red social nueva que hay ahí nosotros estamos haciéndonos un perfil para que el público pueda llegar a ver las cosas que hacemos de repente no sé en TikTok hacemos cosas más cotidianas nos mostramos yendo a comprar al supermercado en un asado con la familia viajando en el bus en Instagram mostramos las fotos de los eventos la cercanía con el público que tenemos en YouTube mostramos algo más extenso que es toda nuestra gira de hecho ahora estamos preparando un documental de lo que fue toda nuestra gira dieciochera porque imagínate estuvimos desde el día diecisiete de septiembre hasta el día domingo veintidós desde el martes al domingo estuvimos viviendo arriba de un bus de dos pisos girando por todo nuestro país llevando la cumbia a las fiestas patria de distintas localidades de Chile a lo largo de todo nuestro país así que todo eso ese material está trabajándose para poder lanzarse a nuestro canal de YouTube si es que le interesa ver cómo pasamos de Tierra Amarilla en el norte de Chile a tocar a Chillana en el sur de Chile con una distancia de doce horas de viaje así que esos son más o menos los proyectos que estamos haciendo ahora y para futuro tenemos pensado una gira internacional ir a presentar nuestras canciones nuestra música a otros horizontes también estamos preparando muchos videoclips muchas canciones nuevas de hecho a fin de año se viene una canción que particularmente en lo personal es la primera canción que ha escrito mi papá que me ha hecho llorar a la primera vez que lo escucha entonces tiene un mensaje bastante hermoso una reconciliación con la pérdida entonces da un mensaje bastante bonito esperanzador para quienes hemos tenido la desgracia de haber sufrido alguna pérdida de algún familiar de algún ser querido entonces esperamos que sea bien recibido de parte de todo el público y que pueda llevarle consuelo a esa persona que aún está triste con el corazón apretado que bueno eso las canciones también sirven para eso para bueno mover un poco los sentimientos las conciencias y también para darnos cuenta que en definitiva la vida es corta que uno tiene que tratar de tener buenas acciones de ser solidarios y también de disfrutar el tiempo con los afectos porque bueno y las canciones tienen eso también que nos nos hagan reflexionar y darnos cuenta que no hay nada más importante que eso que compartir el tiempo más intensamente como me dijo un médico una vez voy a vivir este día como si fuera el último y yo le dije bueno hagamos eso pero lo vamos a hacer seguido todos los días y claro ¿sabes qué pasa Gabriel? que a lo mejor los que están en cuestiones de medicina un médico que opera un cirujano quien sea y a lo mejor están en contacto con esos momentos entre la vida y a lo mejor digamos cuando se deja este plano y entonces claro eso lo hace aprender y decir no, no yo quiero acercarme a los míos aunque tenga poco tiempo a veces en esta jornada no, no voy a vivir como si fuera el último día y no es un mal mensaje vivir con todo aprovechar del tiempo acercarse a los afectos y hacerlo también bailando y escuchando y sintiendo a flor de piel estas letras y esta música a todo ritmo del grupo La Noche claro que sí los queridos que mejor que aparte no todas las canciones deben debidamente hablar del amor romántico entonces hay mucho más temas que explorar y estamos adentrándonos en ese en ese tipo de escritura con Alexítico así que esperamos que sea bien recibido de parte del público porque de verdad es una canción bastante desde el fondo del corazón para todo el público No, y además ¿sabes qué? No, y además tienen un un repertorio que sin dudas gusta en nuestra América y en Europa Nora mira, yo recordaba con el tema de la radio para Suecia que yo durante seis años no paré de entrevistar y que ya incluso nuestro idioma rico el español está conquistando porque se estudia en los colegios y ya qué sé yo suecos o otro público les ingresa y entonces es como que el campo es tan grande ¿no? mercados también como el colombiano en donde hay una identidad y una pertenencia cultural yo que he estado este año por ejemplo en la capital de la salsa en Cali y veo ay qué lindo cuando hay este clima familiar de identificación ¿no? y la música porque la cumbia que hacen ustedes la música tropical que ustedes hacen en definitiva es familiar y tiene un mensaje cercano que aglutina y que permite vivir mejor ¿no? porque eso es en los encuentros y en las reuniones ¿no? así que yo celebro esto y te felicito a ti a tu padre y al grupo y bueno ojalá que las giras se profundicen por el mundo y que sigan adelante yo sé que tienen el afecto del gran público así que con eso bueno van a ir con todo sí querido te agradezco a ti por este momento por esta instancia esta grata conversación lo he pasado súper bien muchas gracias por llevar nuestra música al otro lado de la cordillera en la difusión en hablando bien de la banda así que como debe ser como debe ser como debe ser claro a mi me encanta reconocer a los artistas la verdad y más la verdad que tú tienes una esencia y un brillo y un carisma lo he distinguido cuando apreciaba los videos y además de vuelta reitero una tradición familiar ahí corren tus venas en la sangre todo el arte y la buena música y los mejores ritmos así que como no reconocerte y además tienes un equipo fabuloso con Rubén Pulgarlazo con bueno tu padre como ya dije y esto es muy bueno elevarlo y que a ver que la radio tiene esa vez que cosa interesante y atractiva Gabriel que de alguna forma es como imposición porque están dando vuelta el dial están en el auto en el carro o están no sé trabajando o en la casa la señora cocinando o quien sea y de repente sintonizan la radio y se quedan ahí y no se escuchan y uno tiene esta cuestión también mágica que no sabe dónde están escuchando pero es libre como el tema quiere ser libre es libre el aire y gratis entonces nos escucha todo el mundo claro que sí aparte también esta onda van a en algún momento a traspasar la atmósfera y a viajar por el espacio así que un gran saludo a toda la gente que está escuchando en la tierra y un gran saludo a todas las personas o seres que están escuchando afuera de nuestro planeta tierra que bueno eso es fantástico y ustedes que tienen seguidores por todos lados las ondas de la radio hay como una magia eso a mí me decía una vez un ingeniero que me decía no pero lo que pasa que la onda de la radio bueno la M particularmente en kilohertz que va que es como una onda más amplia llega más lejos dice no pero puede agarrar y a lo mejor la onda rebota en tal lugar y a lo mejor te escucha alguien en Australia le digo bueno que divino saludo es mágico el común la radio tradicional y también hoy por hoy con internet también claro ahí si ya también con sonido digital perfecto te escuchan en cualquier lugar del mundo en Asia donde sea pero bueno a ver Gabriel Morales amigo querido voz líder de La Noche el grupo ícono de la cumbia en América quiero antes de que presentes porque llegará el momento cuando vayas al centro del escenario el tema que vamos a compartir que es el sencillo más reciente innombrable pero antes que eso a ver tu mensaje especial para tus seguidoras que son muchas para los fanáticos y para los oyentes que muchos te conocen y otros te están descubriendo porque la radio tiene esa magia que llega a un público de todas las edades así que para ellos tu mensaje especial y tu invitación también para unirse abrazarse y no dejar de escuchar el grupo La Noche claro que sí bueno me presento mi nombre es Gabriel Morales soy cantante de grupo La Noche aquí directamente desde Chile en una entrevista con mi querido amigo Leandro bueno ojalá te guste la cumbia esperamos que disfruten nuestras canciones que la hemos hecho con mucho amor directamente desde Catemu la cuna de la cumbia así que nos pueden encontrar en las redes sociales arroba la noche oficial instagram tiktok la noche en spotify grupo la noche chile en youtube y bueno sin más que agregar agradezco la invitación querido Leandro oime Gabriel Gabriel Morales antes de presentar el tema porque dijiste mucho Catemu y dijiste que era como enclave de la cumbia antes de la presentación del tema dime a ver que características tiene ese lugar que es lo más lindo que tiene Catemu lo más lindo que tiene Catemu es la tranquilidad que te ofrece al estar alejado de la urbe de la gran ciudad de Santiago estamos a una hora y media más o menos de viaje y bueno tiene unos paisajes hermosos unos campos estamos justo en el valle de la Concagua entonces el río Concagua pasa por la entrada de Catemu tú puedes no sé ir al cerro puedes ir al río a despejarte disfrutar los campos así que qué mejor ese lugar para tener nuestro centro de operaciones ahí donde se crearon las canciones quiero ser libre es el amor lástima dame un besito que nadie se entere amor sobre cuatro ruedas y mucho más y más encima los nuevos que está sonando ahora del grupo de la noche así que por eso yo le digo en cada presentación directamente desde Catemu la cuna de la cumbia y ahí presento a Alex Hítico y se manda un solo de acordeón en el centro del escenario que bueno al centro del escenario ahora con nosotros en contacto gracias Sebastián Subirana operación técnica puesta en el aire y yo quiero cerrar coronar este programa especial reconocimiento al grupo la noche y al gran gran cantante Gabriel Morales con él vamos a esta coronación especial te dejo en el centro del escenario Gabriel Morales presenta innombrable el más reciente éxito a ver hola que tal yo soy Gabriel cantante del grupo por la noche y esto es el innombrable te lo dice la noche gracias Gabriel ahí vamos chau chau gracias el innombrable chau